El volante de primera línea, Enrique Serge, volvió a ser titular con el equipo de Julio Avelino Copezaña en la capital de la República, frente a Millonarios, por Copa Águila. Aquí está, entregando su balance de este empate. Buen resultado, se sumó y es importante para lo que viene. Bueno, sí, gracias a Dios, logramos sacar un excelente resultado. Faltan 90 minutos, esperemos que en Barranquilla logremos esa victoria y pasar a la siguiente fase. ¿Se sintió de pronto el no tener continuidad para estar con los compañeros en esa fase de la zona de recuperación y la generación de fútbol en la mitad del terreno? Bueno, el equipo estuvo muy bien parado, tuvimos algunas oportunidades, pero no las pudimos concretar. Pienso que en general se hizo un buen trabajo, nos llevamos un excelente resultado de Bogotá, que no es fácil. Y como te digo, esperemos que el día que nos toque en Barranquilla, logremos esa clasificación. ¿Estabularlos como titulares y suplentes de Sásono Bain Jr., está más todo por la posibilidad de buscarse al titular? Bueno, actualmente todos estamos trabajando de la mejor manera. Y cuando nos toque la oportunidad, siempre vamos a dar lo mejor de cada uno. Estamos pasando por un muy buen momento, el equipo anda muy bien. Y como te digo, cuando leen la oportunidad de jugar a alguno, siempre tiene que dar lo mejor. Ayer se demostró que todos estamos para jugar y bueno, gracias a Dios se logra ese resultado importante. ¿El próximo rival en Vigado? Sí, el próximo rival en Vigado, en Barranquilla. Vamos a tratar de seguir haciendo lo que se viene haciendo y esperemos con la ayuda de Dios lograr otra victoria y seguir más cerca a la punta, que como todos sabemos en Santa Fe, lo ideal es estar de primero, pero bueno, que sigamos con esta campaña que es lo importante. Tras el empate en la capital de la República, Enrique Sergi se coloca a disposición del cuerpo técnico para el partido frente a en Vigado. Ricardo Perea Herrera, El Ámbito.com El Ámbito.com